Y ahora nos trasladamos, señores, hasta la región Lambayeque y nos ubicamos en la ciudad de Chiclayo. Allí una familia ha perdido aproximadamente 100 mil soles entre dinero en efectivo y artefactos luego de que ingresaran delincuentes a su vivienda. La ola delictiva viene ganando terreno en la ciudad de Chiclayo. Esta vez delincuentes ingresaron hasta una vivienda, logrando se apoderar más de 100 mil soles entre artefactos y dinero en efectivo. O sea, no ha habido nadie acá. ¿Y qué se han robado más o menos? Está elincuente arriba. Algo de 20 minutos. El hecho ocurrió en la urbanización Remigio Silva, lugar en donde los vecinos lamentaron la poca seguridad que se vive en el lugar. Siempre hay robos, no hay quien nos controle. No hay nadie, quien ve a eso. La gente, la juventud trabaja y no hay tiempo para estar en su casa controlando todo eso. La denuncia fue interpuesta en la comisaría sectorial a fin de lograr dar con la captura de los sujetos. Las cámaras de seguridad ayudarán a dar con el paradero. Sur прос La denuncia fue interpuesta en la comisaría sectorial a birth persona.